¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obesía Número 1 y bienvenidos a mi canal y en esta ocasión les traigo un nuevo capítulo de Criaturas Míticas en el canal Ahora, si aún no se han visto el último capítulo les recomiendo que se lo vean porque muchas cosas importantes pasaron en el último capítulo y pues no quiero dar spoilers pero bueno, básicamente como pudimos ver en el último capítulo pues era una luna llena ya han pasado algunos días desde entonces porque pues ahora es una luna nueva y básicamente tras una pelea con Cassian pues ya saben, Melania terminó con él y ahora mismo está como saliendo, pues está saliendo con Alexander, ¿no? aquí están de novios, como todo está genial y la verdad Melania pues ha vivido toda su vida con él, ¿no? entonces cree que como ya lo conoce lo suficientemente bien aunque bueno, debatible, ¿no? también había crecido con Cassian toda su vida y bueno, ya sabemos cómo resultó eso y quiere casarse con él esto es según la tradición de los hombres lobo invento totalmente mío, por cierto, no tengo ninguna base para hacerlo básicamente cuando uno comienza pues a casarse y tal es como, tienes que pedirle el permiso a los padres en luna nueva como para simbolizar uno principio de ciclo es algo, es algo bien curioso y pues usualmente es el hombre a la familia de la que va a ser la esposa pero pues claramente eso no está disponible ya que pues a Melania no es que conozca mucho a su familia ya vamos a revolver a eso justo después de que haga esto porque tenemos un desarrollo desde, tenemos un desarrollo pero bueno básicamente entonces Melania aquí le va a preguntar a sus dos a pues primero a Adrián y después a Alma si puede casarse con Alexander si eso está bien y van a hacer una boda supremamente rápido porque básicamente quieren que quieren que como ser una familia entre comillas oficial para cuando Eduard sea un niño y queda muy poco tiempo para que eso pase por lo que vamos a hacer como una boda rápida con no mucha gente para que todo funcione bien ok entonces entonces realmente Melania siempre se ha llevado bien bien con Adrián por lo que tengo esperanza de que él acepte como más rápido que Alma que honestamente no hemos tenido la mejor relación del universo entonces aquí está pedir la opción Manuel dijo esto viene con Melania ya sé que es un pack que mucha gente ha estado hablando últimamente ese pack porque justamente está en relación como con generaciones y tal entonces sí es un pack entonces viene con ese pack es como muy interesante honestamente honestamente mi nueva familia no es mi educación favorita mi educación favorita siempre ha sido los instres de escrituras son naturales pero honestamente mi nueva familia tiene como muchos elementos que a veces no te das cuenta que son de mi nueva familia pero lo son y los incluyes en el gameplay y eso es como muy útil genial alguien dañó algo como les juro que en esta casa todo el mundo daña algo al día me estresa demasiado ok tu suspender o que sea que alguien sigue con su carrera como literaria va a ir regular aún me falta para completarse de suerte la vida pero creo que va a poder completarlo antes de que se muera por lo que vamos a intentar hacer eso después pero como bueno esta no es su generación de hecho él es como personal secundario de esta de esta generación incluso si lo controlo bueno entonces Melania va a ir como directo al punto o al menos de eso creo yo como para que para que demorarse ocho horas hablando otra vez si cuando puede ir directo al punto sin molestarse tanto y vamos a ver como reacciona en serio no tengo ni idea de como reacciona hace rato que no use esta interacción por lo que ya no me acuerdo de los posibles resultados pero vamos a esperar que sea uno positivo o sea tener la bendición y tal sería muy bonito y Roma por cierto no lo mencioné en el último capítulo pero hace poco publiqué un tutorial acerca de los fantasmas en los sims 3 en donde explico como generalidades lo que puedes hacer con los fantasmas los tipos de muertes como obtener algunos etcétera por lo que si les interesa se los dejo aquí arriba junto a la riser producción que he hecho de todas las criaturas naturales está haciéndolo en orden de esta serie por lo que vamos poquitas pero va a ir ampliándose a pocos y es al fin vamos a ver el resultado no tengo ni que le voy a decir ah que emoción y saben me di cuenta de algo como Melania ya está en su trabajo no está en nivel 5 pero no grabo ningún capítulo en donde les muestre como que está haciendo en el trabajo y en serio quiero mostrarles pero no sé como cuándo voy a tener cuándo voy a hacerlo pero voy a intentarlo creo que en el próximo capítulo a lo mejor puedo hacerlo hoy es el fin de semana por lo que no uh está pidiendo permiso ah ya está suplicando please please acepta se ha intentado convencerlo y que no no tengo ni idea esa animación que significa creo que aceptó que dijo que sí sí eso fue positivo negativo que significa esto ok pues aquí tiene un más más por lo que voy a suponer que fue un resultado positivo no veo nada extra pero quiero suponer que fue algo bueno no estoy segura miren esto bendición parental significa mucho que nuestros padres se alegren que seamos pareja relación social y dura por 10 días ha sido un humor de 20 wow ya no me acordaba esto es súper conveniente no necesariamente no me acordaba de esto y creo que es muy conveniente y miren lo que me aparece si Melania me encantaría tenerte en Yerna tienes mi bendición para casarte con mi hijo Alexander que emoción ok y quiero ver si he recibido algo extra no no recibo nada de extra pero bueno honestamente esto me basta como bendición creo y honestamente no le vamos a preguntar arma no creo que voy a estar extremadamente contenta pero saben que detalles detalles total igual no nos importa entonces voy a ya honestamente es medio conveniente que nos hayamos demorado tanto porque ya está como anocheciendo por lo que a lo mejor a Melania y Alexander pueden comenzar a ir afuera porque vamos a tener como un momento saben vamos a hacer un momento súper importante para la vida de estos dos y creo que como licantro por lo mejor a que quiera como que ese momento sea como más al exterior más en la naturaleza y tal igual el terreno que tenemos aquí es enorme ay no y miren Alexander no fue el que le pidió pero él también recibió la bendición de como 10 días que adorable no no en serio se me había olvidado que hacía eso bueno miren uno uno va viendo cosas nuevas cada día bueno no es nuevo nuevo pero uno recuerda saben es tan mierda voy a poner esto en la lista de cosas que no sabía de los simestres bueno y honestamente yo creo que cuando Adrián no se dio bendición no pensó que estos dos se iban a ir como directo a casarse como hoy creo que no se los para abajo estaba que iban a estirar como a próximo ciclo lunar parece que se casaran en la próxima luna nueva pero ellos no ellos son como muy impulsivos saben aún son jóvenes adultos no son como adultos tan racionales por lo que salen están haciendo como al sentimiento básicamente están haciendo como déjà vu de la boda de Ares salen de que si me lo ve llorando y algo muy muy importante esta vez sin la diferenciidad me hacen así en la misma edad por lo que bueno al menos al menos no es tan raro ay miren están como ya directo ya directo está como siendo extremadamente irresistible están demasiado enamorados se los juro es tan romántico bueno yo supongo que aquí están celebrando el hecho de que hayan ganado la aprobación de al menos uno de los padres alma está por confirmar honestamente ciertamente la boda de Ares aunque apresurada y en el bosque no fue tan larga quiero aclarar eso Ares fue un sim bastante sencillo ya 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 creo que va a ser la pregunta al fin tengo que tomar foto que emoción hace rato que no hago una boda hace como dos generaciones que no tengo una boda por lo que déjenme vivir esto hace mucho tiempo que no tengo una boda y la última terminó re mal por lo que estoy muy emocionada por al fin tener una boda nueva en serio es como lo necesitaba lo necesitaba mucho aceptó bueno obviamente si no aceptaba hubiera sido el colmo y ahí si me moría ahí si me moría de verdad que emoción ah entonces oficialmente son prometidos y como dije nos vamos a casar en este capítulo por lo que la boda está pasando no me importa como esta boda va a ser hoy no me importa si nadie está presente no me importa nada vamos a se van a casar porque yo lo digo ya tenemos la música tierna lo cual significa que ya pueden casarse que eso es lo importante en esta situación al menos además bien como esa música que como del matrimonio siempre me ha encantado esa música que siempre sacan cuando los dos se casan sé que no la hago tanto seguido como les gustaría pero en serio me gusta mucho bueno y hablando como he estado con tantas cosas en la partida que se me olvidó mencionarlo pero bueno como pudieron ver en el cajito pasado pues Kassian fue el que propuso este reto a ver quién quién era el elegido del corazón de Melania y pues yo creo que cuando vio como la prueba y ya después de la luna Jenny todo lo pensó un poquito y pues decidió aceptar como su posición etcétera pero pues no se siente muy cómodo quedándose en la casa familiar pero igual se quedó un poquito porque pues Melania aunque la relación se haya empeorado siguen siendo o al menos eran amigos entonces se quedó aquí como para sondear pero creo que ya después de este matrimonio se va a mudar por lo que en el próximo capítulo ya va a estar como por fuera lo vamos a seguir viendo ¿no? porque pues igual es el hermano de Alexander y ya lo me voy a decir relevante en otros capítulos porque pues tenemos a Edward pero eso no significa que pero creo que va a ser como más un lobo solitario no realmente como la manada en sí no sé si me comprenden pero bueno vamos a vamos a ver ya está comenzando la boda esto fue más rápido lo he esperado honestamente yo le cambiaré a ropa a Melania pero no sé si vale la p*** cambiarles la ropa porque los dos se ven bien así ahí saben que puedo hacerlo usar un truco y ya para no tener que anular la acción ok ya ya les cambié los atuendos no se nota tanto por eso pues no lo había hecho pero antes pero bueno ahora que lo noto Alexander sí que tiene algo de diferentes tonalidades por lo que hace una diferencia más o menos y oficialmente están casados yey cree que no llegaremos hasta este punto honestamente nunca creí que llegaremos hasta este punto está comenzando a perder la esperanza pero no al fin están casados que tierno bueno qué raro el juego no me va a preguntar pero yo que quería elegirles bueno supongo que lo harán más tarde bueno entonces vamos a ir terminando el capítulo aún tenemos algo muy importante que hacer ya saben porque es la nocheboda y saben lo que pasa en la nocheboda bueno técnicamente no es la nocheboda es la mañana de la boda pero puedo llamarlo a la nocheboda para facilitarme la tarea por favor bueno entonces aún tengo que remodelar la casa porque pues tengo que combinar los cuartos para que puedan como dormir juntos como pareja pero pues para tener el primer niki niki de los dos voy a ver opciones dentro de la casa que pueda usar y que no que no sea la cama de los padres eso sí me sentiría mal entonces claramente este año está hecho un desastre por lo que voy a eliminarlo como ilusión con Melania Norton el nombre le cambió a Norton no tiene que ser a Uyuli voy a tener que cambiárselo después voy a tener que cambiarle el nombre a todo el mundo de esa familia genial bueno voy a voy a hacer eso después voy a hacer eso después con razón no me preguntó pero juro les juraba que lo tenía como para que preguntaran cada vez que se casan pero al parecer no lo hizo esta vez y ahora el apellido de la familia cambió y eso no me gusta entonces voy a cambiarlo otra vez y vamos a tener a Uyuli para todo el mundo en el próximo capítulo me niego como literalmente el nombre de la disemproducción es literalmente Linege a Uyuli criaturas míticas Linege a Uyuli no no Linege Norton no porque no yo ni siquiera voy a esperar lo voy a hacer ahora bueno y mirad ellos están en eso básicamente tengo que informarle básicamente como saben pues hace hace como tres capítulos José Fernando Melania se convirtió en joven adulta pues le revelaron un poquito el nombre de su familia por menos que la habían encontrado como en la casa que les pertenecieron a Uyuli entonces ella fue como a la alcaldía local para buscar un poco de información y como resultó esa información le dieron varias tumbas y pues decidió poner esas tumbas aquí porque sabe que los fantasmas a veces de noche pues se despiertan ni aparecen y tal entonces a lo mejor cuando los fantasmas se despierten puedan ayudarle a dar como más información acerca de los Aujulis y a lo mejor saben más acerca de su futuro etcétera entonces han estado como buscando esa información los fantasmas aún no salen entonces aún no ha podido interrogarlos acerca de eso pero espero poder centrarme más en el historial de los Aujulis y como tal el descubrimiento de Melania en el próximo capítulo y pues saben para los que no conozcan esta serie a lo mejor es buena idea el próximo capítulo porque vamos a ver como vamos a vivir cosas de los Aujulis etcétera ese es como el focus del próximo capítulo o eso espero entonces vamos a ver eso creo que será divertido honestamente pero entonces sí aquí están las tumbas y aquí está como creando su propio cementerio que es uno de los objetivos que técnicamente ya cumplí pero pues aún no voy a ponerlo como hecho porque aún quiero como terminar de construir el cementerio ok creo que ya han pasado como horas y horas y horas pero creo que ya puedo creo que ya ya está controlado más o menos espero vamos Alexander confío en ti por favor tenemos el capítulo en una buena nota yes vamos a ver no siento ningún ruido raro no no ruides no ruides el momento notificación y bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que les haya gustado literalmente demoré tres horas grabando este video sin bromear por lo que si aprecian mi sufrimiento por favor no olviden darle like al video y suscribirse porque publico cada semana por lo que si no quieren perderse algún capítulo es mejor estar suscrito al canal y bueno si quieren descubrir si al final ha quedado embarazada o tenía razón y que no quedó embarazada tendrán que esperar al próximo capítulo la próxima semana otra vez espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós y